Dr. Javier Mauricio Mayorga, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, ortodoncia cosmética y no visible. El Dr. Mayorga inició su preparación en ortodoncia desde sus primeros años en la carrera de odontología, pues trabajaba junto a su padre, el Dr. Mauricio Mayorga Ruiz. Debido a esto y sumado a su alto promedio de calificaciones y al excelente trabajo en su tesis, cuando se graduó de la especialidad, lo hizo con mención honorífica en la Universidad Tecnológica de México. Desde entonces, continúa creciendo y sumando práctica y experiencia. El Dr. Mayorga ha sido invitado a dar conferencias a nivel nacional e internacional. Al igual que en muchos programas de televisión, con la finalidad de educar y dar a conocer los métodos más modernos de ortodoncia. Tiene un blog en su propia página web y actualmente trabaja en el desarrollo de su propio canal de YouTube. Para más información, los invitamos a ingresar a www.ortodonciamallorga.com www.ortodonciamallorga.com.ar www.ortodonciamallorga.com.ar